Nosotros mañana con todas las organizaciones sociales, como no hay respuesta del gobierno, estamos yendo en forma de una protesta a Ciudad Deportiva, un grupito, y también otro grupo va a Casa de Gobierno a reclamar por más aumento de comedores y merenderos, porque los comedores y merenderos no dan abasto a todas las necesidades que tiene la familia. Entonces el gobierno no responde a esto, como no hay respuesta, vamos a eso, a reclamar eso por módulos alimenticios. La semana pasada hicimos ollas populares, igual no tuvimos respuesta del gobierno. Vamos a dividirnos en grupos, teniendo las precauciones, utilizando los barbijos, tomando distancia, entonces vamos a ir en forma de una protesta, así con todos. Más o menos tenemos 400, que son únicamente del FOL, y se están acercando también los chicos de acá alrededor del barrio, que también vienen porque no tienen dónde ir, porque los otros comedores y merenderos están cerrados. Lo que nosotros estamos reclamando primero es que se garantice el pago en tiempo y forma de los salarios, que no se repitan los retrasos que han tenido que padecer, cientos de compañeras y compañeros durante este mes, por retrasos con el pago de los haberes de marzo, y la cobertura de los cargos en el sistema que hoy están haciendo falta. Hoy nos están faltando casi 1.800 horas cátedra en el nivel secundario y en el nivel terciario, que son estudiantes que hoy no están teniendo ningún profesor para poder aprovechar este tiempo y darle continuidad a su proceso de aprendizaje. Y lo mismo sucede en el nivel primario e inicial, donde el faltante de cargos es de casi 250 y 300, y el total de alumnos son casi 2.000, los que hoy no tienen ninguna maestra, ningún maestro, con el que establecer un vínculo que le permita, como bien decía antes, darle continuidad a lo que estaba aprendiendo, y que este tiempo no se pierda y que de alguna manera se pueda aprovechar con las dificultades que tenemos, con los obstáculos que hay que salvar, con un trabajo enorme que están haciendo nuestras compañeras y compañeros, pero bueno, la necesidad de esas coberturas, de esos cargos, se hace imperioso que se concreta la brevedad, y por eso fue uno de los temas que le planteamos hoy a los ministros. Lo que plantea el ministro de Economía es que antes del fin de semana estarían trabajando para que antes del fin de semana anunciara ya el cronograma de pago en la provincia, que es una información que estamos esperando para asegurar precisamente que no nos pase lo del mes pasado, y con relación a la cobertura estaría la ministra convocando a la sesión del cuerpo colegiado, que es el ámbito del Consejo Provincial de Educación, que tiene que resolver esto. Nosotros entendemos que esta es una obligación del Estado Provincial.